Se lo dijo a Luis Castillo, ¿no? Que se corra solo, Jaime Luzano. Exactamente. Deja que se corra solo. Chullón, dime por favor, ¿quién crees que podría tomar a la selección? Te lo digo, yo, yo, maestro. André Yardine. Yo, profesor. Yo, profesor. Se llama Javier Aguirre, el nuevo técnico. No, Aguirre, no, por favor, no, no. Hablamos con el coraje. Hablamos con el coraje, hablamos con el coraje. Emilio Azcárraga va a aplicar el plan Rescate Selección Mexicana y va a sacrificar a la América, que ya tiene dos títulos con André Yardine, dos. Y hoy necesita un cambio en su otro equipo. A ver, esta es buena, esta es buena. Esta es buena. Pa' Luis, ¿qué decidías? Si tú fueras la bomba hoy, ¿qué decidías? Y si es correr a Jaime, ¿a quién pondrías? Yo creo que no correría a Jaime. Para empezar, la bomba dijo que él no iba a quitar a Jaime hasta que terminara la Copa América. Eso fue lo que dije. Ya está. Corresponsable, ojo, corresponsable, te lo voy a dejar ahí, corresponsable de un fracaso en el Mundial. René Tobar, ¿a quién pondrías? Yo me iba con la mía. Yo pondría a un técnico que desgraciadamente lo dejaron a un lado y se llama Guillermo Almada. Ya está. Carlos Ponce. André Yardine. André Yardine. Y estoy convencido. Déjalo. Está bien que Emilio Azcárraga va a decir, oye, un equipo ya lo hice mi campeón reciente, me falta el otro. Tengo que echarle lo mejor que tengo en uno hacia el otro. Y es más, en una de esas hasta andan apresurando la naturalización de Fidalgo para que también llegue a reforzarlo. Enrique Reyes, ¿a quién pondrías o qué harías? Al pelado Almeida. Lo traería de... Al pelado Almeida creo que... Ya, en serio. Lo tiene de ser. En serio, Quique. En serio, en serio. En serio, en serio va a ser Javier Aguirre. Bueno, no, tú. ¿Tú a quién pondrías? No nos digas una noticia. Yo a Yardine. Tú a Yardine. Pero que se borre. Que no lo dije yo. Oye, a todos los que eligieron a Yardine, ¿cuántos debutantes tuvo América? Déjalos opinar, carajo. Es que mira, nada más, rápido, rápido. Es que tiene que ver una cosa con la otra, perdón. Es que mira, es que mira, mira René, mira René, justo te voy a decir por qué si puse lo de Yardine más allá de Almada, porque yo prefiero Almada, porque faltan dos años para el Mundial del 2026. Entonces necesitas gestión. Y lo que hizo Yardine es gestión. Sí. Entonces, entonces requieres a alguien que ganó un oro olímpico, güey, hizo bicampeón a la América, porque la Almada, qué bonita historia con Pachuca. ¡Hizo a jugar al San Luis! Hizo a jugar al San Luis. Es un tema de gestión, ¿eh? Ya lo que se requiere hoy, con los recursos que haya, ¿sabes qué necesitamos? Que no vengan a decir, evolución 2030 Miss. ¿No? Que no vengan a decir, no tenemos con queso las enchiladas. El Mundial es en casa, cabrón. Claro. El Mundial es en el Azteca. Ya se fue hasta Ponce esperando la respuesta de Chullón. ¿A quién pondría Chullón o qué haría? No, yo la verdad, es un tema hasta que no le van a gustar a las marcas. Yo no veo que Banamex diga, Nacho Ambriz presenta la tarjeta oro platinum. A mí me gusta Nacho Ambriz porque fue el capitán de los capitanes cuando, para los más chavos, Nacho Ambriz era capitán de la selección por delante de Claudio García Azpe, Hugo Sánchez, Jorge Campos, pero no lo van a poner y me gustaría Yardine, me gustaría Yardine. Ok, yo les digo una cosa, yo quería, uno, Juan Carlos Rodríguez, perdón, si quieres ir a un palco, que no te tomen en el palco, no vengas a las giras, no influyas, fírmame aquí que no te vas a meter en mis decisiones porque parte importante de lo que está pasando hoy, a ver, ¿por qué le dijeron a Luis Castillo que él iba a renunciar, que Jimmy iba a renunciar? Era su entorno. Luis Castillo no es un mentiroso, ni es un improvisado. El entorno de la selección de Jimmy Lozano le hizo ver, le dio esta idea, ¿sí? Nos vamos a ir porque están hartos de que le quieran imponer decisiones a Jaime Lozano, que es un pelele, que es un monigote, que es un títere. Por eso no me gusta ya. Entonces, dicho lo cual, quien llegue tiene que pactar con él, compadre o amigo o señor o jefe, hágase un ladito, usted decida lo más importante y los negocios y los dineros, yo le voy a dar resultados. Uno. Dos. El único que veo con la capacidad de hacer eso y de llevarnos, no al veintiséis, ya me vale, ya me viene guango el veintiséis, pero hacer un ciclo de cuatro, seis años importante con la selección nacional mexicana, se llama Rafael Márquez, acompañado de Andrés Guardado, y lo pondría yo la próxima semana. Bueno. Pero sabes lo importante de lo que dices, Alex, que en este ciclo también hay que decirle a la gente, porque la gente quiere todo el tiempo que sean ya, o sea, que ya hacen chiladas, o sea, la verdad es que Japón. Pero dilo, Padris, pero dilo. Y decía, el proyecto de Japón es el campeón del mundo en cien años, en cien años, lo están haciendo hoy. Entonces, si tú estás cambiando, rotando directores técnicos, eso que dice René es muy cierto. Siempre traen al director técnico de moda. Díganme cuándo ha funcionado, cuándo hemos pasado al maravilloso quinto partido. No ha sucedido. Nunca. No ha pasado. No aprendemos de la historia, y mientras no aprendamos de la historia, la vamos a seguir repitiendo. Bueno. Yo los dejo, creo que ya mi guitarra mejoró, pero yo los dejo. Voy a ofrecer disculpas a mi familia, porque hice unos berrinches de niño chiquito, que hace mucho que no hacía. Porque, ¿saben qué? A mí me frustra ver que un mexicano no sea capaz de pelear con el corazón, con la cabeza, con el talento que Dios nos dio, ¿sí? Y que se conforme con morir peleando ante Venezuela. Perdón, Pagwis, yo sé que tú dices, hay que perder Venezuela, eres una gran deportista, te admiro, te respeto, te quiero mucho. Pero hoy me viene, pero súper guango, lo que festeja Venezuela. Hoy yo veo por lo mexicano, y lo mexicano o se corrige ya, o de verdad van a ser cuatro, cinco, diez años de mala suerte. O sea, ya, esto no lo tenemos que quitar. Señor Gómez, jefe. Yo, mi primer decepción en mi vida, mi primer decepción en mi vida, mundial del noventa y cuatro. Mi segunda decepción en mi vida, mundial del noventa y ocho. Yo, bendito, no soy muy feliz. Las peores decepciones que me han pasado en mi vida es cuando veo la selección. Y la verdad, la del noventa y cuatro, la del noventa y ocho. Está chavo, la mía fue la del setenta y ocho, y nos ganaron los tres, yo y yo. Está chavo. Deberíamos estar acostumbrados, y no, eh. Yo me emocioné, grité, patalé. Y deberíamos estar acostumbrados, eh. Deberíamos estar acostumbrados. Jamás me voy a acostumbrar a perder, no cuenten conmigo. No, para mí ganar, ganar es imprescindible. Es el único objetivo en mi vida. Y para ganar hay que saber perder. Así que, respiro, y les digo una cosa. Felicidades a Venezuela, pero no nos debieron haber ganado. No traen nada. Lo que pasa es que abusaron del borracho de la fiesta, ¿no? Pero bueno, en fin. Gracias, compañeros. Les mando un abrazo. Antes de que te vayas. Fíjate, Pauis, como yo digo ya, cachetaron al borracho, eh. No dije a la borracha ni nada. Yo he cambiado, he cambiado, he cambiado. Ale, Cabex, antes de que te vayas. Antes de que te vayas, es bueno decir esto. En Trending Topic está Emilio Osano con la idea de que se tiene que ir. Sí, que se la... Está Quiñones porque se equivocó en el penal. ¿Cómo es posible que se naturalice un jugador que corrió el penal? Eso es muy injusto. Está Emilio Azcárraga. Bueno, bueno. Porque ha jodido, según la... Esto es de redes que estoy leyendo, porque ha jodido el fútbol mexicano. Los mexicanos queremos culpables. Los mexicanos buscamos culpables. Y no nos damos cuenta que esto viene de muchos años. Muchos errores. ¿Qué tiene que venga de muchos años? Que no son los nombres. No son los nombres. Son los hechos. Ah, por eso. Son los hechos. Los nombres tienen hechos. Y los hechos tienen nombres. Pero de muchos años atrás. De muchos años atrás, Alex. Bueno, no importa. Hay nombres, aunque no hay miedo decirlos. Me acaban de mandar el audio de... Uno de los audios de Jimmy. ¿Lo pongo compañeros o no? A ver, venga. No, a ver, no. Perdón. Déjame yo me vaya y pon a este mediocre. Nada más te voy a decir una cosa. Una cosa chullón. Una cosa chullón. Rapidísimo. Rapidísimo. Chullón. Nada más decirte. ¿Sabes qué? René, te voy a contestar una cosa. Lo de Milo Azcarnay yo lo respeto muchísimo. Aunque él haya pedido mi veto. Que me costó vender mi casa. Quedarme sin trabajo durante más de tres años. Porque convenció a todo el gremio junto con En Paz Descanse, Jorge Vergara. De que yo era un cáncer para el fútbol mexicano. Hoy, el fútbol mexicano sigue enfermo de ese problema, de ese cáncer. Yo no soy. Ni es cualquier crítico. Deja que la gente pida cabezas. Eso es lo de menos, René. Deja que la gente tome posesión de su querida y amada selección. Porque, ¿sabes qué? A nosotros no nos ha gustado defenderla, apoyarla, analizarla. El análisis y los de Anda y los Álvaros y los Hugos y todos ellos no han podido mejorar el fútbol mexicano. Está bien que la gente tome control de eso y exija. Ojalá lo logre. Ya me voy. Chao. ¡Buenas tardes, jefe! Bueno, gracias, Alex.